Para mí, escribir en un primer momento fue un juego y, de alguna manera, yo no quiero que eso pase del todo. He querido preservar en mi vida la sensación de juego. Y no quiero dejar de ser esa niña que empezó a escribir en un cuarto de atrás de mi casa. Para empezar, quiero decir una cosa, esta librería está abierta a todo el mundo. A mí me ha gustado mucho la idea de tener una especie de, es absurdo, pero de biblioteca pública en tu propia casa. Nosotros tenemos un cuarto en el que trabajamos cada uno, pero siempre hemos tenido un espacio que es el común. Y la puerta está abierta y por aquí pasan nuestros hijos. Y si quieren coger un libro, lo van a coger. En el mejor de los casos, lo van a devolver. Y en el peor, pues no, pero tampoco pasa mucho. No hemos tenido un sentido de propiedad muy tozudo con respecto a los libros. Entonces, esto está abierto. Al final, las bibliotecas de la casa, a mí no me gusta que sea una acumulación, digamos, indiscriminada de libros, sino que sea como el perfume de todas aquellas cosas, la esencia de todas aquellas cosas que te interesa. Necesito que haya espacio en las paredes de mi casa para la pintura, para el vacío, para la nada. Y no que haya solamente libros y libros que en muchos casos no voy a leer o no tienen mucho interés para mí. ¿Y cuáles se quedan? Obviamente, los indiscutibles. O sea, yo probablemente del autor que tengamos más libros sea de Simenón. ¿Por qué? Pues porque son libros que han sido muy leídos. Y que, además, aunque es un género, Simenón es un autor que se repite y se repite y se repite, siempre te hace sentir un poco como los niños cuando leían el mismo cuento. Que siempre te gusta escucharlo, que siempre te gusta leerlo. Entonces, es un tipo de literatura, el de las series como el de Megré y todo eso, que te hace sentir en tu casa a un nivel literario. Bueno, yo creo que es muy bueno tener a alguien al lado en quien confíes. O sea, es una cuestión de confianza. Si esa persona, además de escribir, tiene que ya conoce los resortes y los miedos, tiene un buen gusto literario, que te crea seguridad. Si esa persona te dice con honestidad qué es lo que le gusta, qué es lo que le puede sobrar. Creo que eso es importantísimo. Se piensa que un escritor, hombre y tan reconocido como Antonio, puede servirme más a mí para corregir los textos que yo a él. Cuando alguien me dice, saluda al maestro de mi parte, yo a esa persona le pregunto, ¿y entonces quién soy yo, la alumna? ¿Soy yo Margarita, el maestro y Margarita? ¿Quién soy yo exactamente? Entonces, yo creo que esa idea de la mujer que asistía al escritor genio en su trabajo y en su vida y en todo, creo que debe de ser superada. Porque, entre otras cosas, porque yo tengo mi trabajo, ¿no? Entonces, no eres secretaria de nadie, estás trabajando a un lado y además, ya te digo que dentro de tu casa lo entiendes perfectamente. Es la visión desde fuera la que distorsiona las cosas. Pertenezco a una familia muy extensa, donde las tías, por ejemplo, contaban muchos cuentos. Y además, solía ocurrir en el pueblo, en la oscuridad, que era muy oscuridad, en las cosas que te contaban, los cuentos antiguos y viejos y las canciones de siempre y todo eso. Y creo que es una de las cosas, esa literatura oral, creo que es una de las cosas que más me influyó en la vida. Pero no quiero abandonar esa primera sensación de ser una niña de nueve años, la más pequeña de mi casa, que tenía a mis hermanos, pero jugaba mucho tiempo sola. Y en esos juegos solitarios, que bien podían ser desde dar clase a mis muñecas, hasta cualquier juego de mesa. En esos juegos míos, de repente, me fui a un cuarto de atrás, como diría Martín Gaite, en la casa que teníamos en Palma de Mallorca, y ahí empecé con nueve años a escribir cuentos. ¿Cuál era la razón? Intervino, por supuesto, la lectura de Mujercitas, porque era una imitación de un personaje. Y además intervino en darme cuenta de que los cuentos estaban escritos por alguien, que era algo que yo no había concebido, no había pensado en que había un autor. Para mí, un cuento existía como existe un tomate, o sea, había crecido casi de la tierra, existía ya. Entonces, cuando me doy cuenta de que hay una autora que ha escrito este libro, yo me voy a la habitación de atrás y hago lo mismo. Y a partir de ahí se convierte en un juego. Creo que hay autores que te permiten conocer tu ciudad, que esto fue, para mí, Galdós y Madrid. Pero a través de tu ciudad vas viendo las capas de la historia, y a través de tu ciudad vas conociendo el mundo. Yo creo que hay autores tan ligados a una ciudad que te permiten saber que la ciudad no es solo el presente. Puedes asomarte a ese pasado a través de los personajes. Galdós era un hombre, además, muy progresista, que tenía mucho talento, interés y compasión por entender la vida de las mujeres en su momento. Entonces, sus personajes femeninos son, creo que son los más importantes de su narrativa. Nos gustaba recorrer las calles de Fortunata y Jacinta, que están también marcadas con todos los nombres de la ciudad. O sea, realmente todos estos recorridos literarios que se están haciendo ahora son fantásticos, porque te permiten ver que los personajes estaban paseando por allí. Pero también está Chekhov, muy presente, con todos sus cuentos y sus obras de teatro, y ha sido tan importante para mí. Yo tenía cierto complejo al principio, cuando comencé a escribir complejo, no, pero me problematizaba el que mi fraseado al escribir es corto. Yo pensaba que eso venía de... que la prosa que tiene muchos adjetivos me resulta un poco amanerada. Y yo pensaba ya, pero es que yo escribo así porque en realidad vengo de escribir guiones de la radio y entonces el tiempo es limitado y eso me ha creado una forma de escribir poco literaria, pensaba yo. Entonces, para mí, leer autores con Chekhov me reconcilió con una forma de escribir que es muy clara, muy limpia, y que antes de poner tres adjetivos se lo piensa y generalmente pone uno. O a lo mejor dos, porque hay que añadir algo, ¿no? Los autores que entienden al ser humano, que son comprensivos con personas que no son como tú, que tienes que permitir a los personajes que actúen como quieran, esos son los que más me interesan. Eso me pasa con Alice Monroe, que es una autora que me permitió reconciliarme con la idea que yo tenía como madre de mí misma. Dicen ahora que las madres de los 80 éramos... que teníamos un desarreglo vital, importantísimo, y que éramos un poco desastrosas. Yo, si es así, no sé si es una cosa generacional. Yo no me veo en ninguna generación, pero pues a lo mejor, a lo mejor, ¿no? Tal vez en mi caso más, porque tuve a mi hijo con 22 años, entonces era tan joven, que tengo que disculparme por ser un desastre, ¿no? Pero el caso es que leer a Alice Monroe y leer como con tanta inteligencia cuenta que el hecho de tener hijos no te retira de otras pasiones, de otros anhelos, de otros deseos que están en ti. El deseo sexual, el deseo de seguir una vocación, de tener una ambición, todas esas cosas. Es decir, que no solamente eres madre. Bueno, pues cuando yo lo vi, también ha escrito en Alice Monroe, fue como una inspiración para mí, ¿no? Es decir, no era rara, no es que tenga o no que disculparme, es que esto también es así. Te voy a decir un libro que, como todo el mundo, creía haber leído y no había leído, pero el cine me dio la idea de que lo había leído y ahora he descubierto lo diferente que es. Y es un libro asombroso por muchas razones, porque lo escribió una persona a los 17 años, que es Frankenstein. Yo creo que es un libro de una mujer de 17 años, una joven tan inteligente, y ya no es por cómo esté escrito, sino por cómo fue una visionaria en cuanto a la idea de que la ciencia tiene que tener sus límites. Eso me parece que una persona de 17 años, cuando ella lo escribió, pudiera imaginarse eso. Me parece asombroso. Gracias. 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 Gracias.